Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre ciertas lesiones del sistema nervioso central. Empezaremos por los tumores del tronco encefálico, las cuales son un grupo que va a afectar a pacientes de edades comprendidas entre 3 a 10 años de edad, va a ser en lesiones indiferentes en cuanto al sexo y ocupan o abarcan hasta el 15% de todos los tumores cerebrales de la edad pediátrica. Se relaciona con mutaciones del gen TEPF5, la clínica va a estar conformada por o agrupada por parálisis de pares craneales, hemiparecias o parestesias, náuseas, vómitos y cepareas intensas. Dos tumores que representan dentro de este grupo es el glima pontino difuso y el glima tecal. El pontino difuso es un tumor que se va a originar de los centros pontinos, va a ser expansivo, de bordes mal diferenciados, generalmente tiene mal pronóstico con una supervivencia media de hasta un año. En cuanto al glima tecal, se va a asociar con hidrocefalia, es poco agresivo y su tratamiento se ve derivación del líquido cefalorrequidio o la endriculostomía. La tomografía nos sirve para valorar el crecimiento del tronco cefálico con áreas de disminución de atenuación y borramiento de cisternas adyacentes. Los tumores de origen pontinos van a tener cierta afiliación a nivel del cuarto ventrículo. Este paciente que tuvo un accidente de tránsito se realiza el estudio tomográfico que podemos evidenciar en este corte sagital. Esa imagen hipodensa a nivel de surcotecal que va a causar estrechamiento del acueducto cerebral. Se realizó un estudio de control con resonancia magnética posterior a unos meses en el cual se evidencia en esta secuencia T1 con contraste la misma lesión hipointensa a nivel del surcotecal que va a causar discreto estrechamiento del acueducto cerebral. Y que tras la administración del medio de contraste no va a tener realce de su componente interno ni de su cápsula o va a ser mínimo su realce. Las diferentes secuencias de resonancia magnética nos van a permitir identificar estas lesiones. T1 van a ser hipointensas, T2 van a ser hiperintensas. El FLIR nos va a permitir tener una mejor identificación y mejor valoración que la secuencia T2. Va a haber caída de la señal en las secuencias de difusión. Y tras la administración del medio de contraste pueden tener un realce variable o mínimo. Este paciente que tuvo esta lesión expansiva a nivel pontino que va a obliterar las cisternas de la base, las cisternas pontinas y está mal diferenciada. No tienen los valores tan claramente definidos. Se realiza una resonancia magnética en T2 en la cual podemos ver la obliteración de las cisternas pontinas. T2 es una lesión expansiva, parcialmente definida, homogénea, que es con relación con un glomático. De igual forma, estas lesiones van a tener una caída de señal en relación con el parenquima cerebral en las secuencias de difusión. Los diagnósticos diferenciales son la distocitosis, neurofibromatosis tipo 1, absceso cerebral, malformación cavernosa o incluso la encefalitis aguda. En cuanto al absceso cerebral, es una infección piógena en el parenquima cerebral que va a ser generalmente de origen bacteriano y menos frecuente por origen fungico o parasitario. Afecta en hasta un 25% a pacientes menores de 15 años y tiene una mortalidad de hasta un 30%. En el cuadro clínico va a estar en hasta un 50% asociado con fiebre y 90% con cefaleas intensas. Es generalmente de tipo bacteriana por estratococos o estafilococos y las complicaciones que al no recibir tratamiento adecuado para esta lesión son la rotura intraventricular, ventriculitis la cual puede ser fatal, meningitis y efectos de masa que conducen hacia herniaciones. En cuanto al desarrollo de esta patología puede ser por tres vías, tanto por contiguidad, por inoculación directa o por vía hematógena. La más común es la por contiguidad, por procesos como otitis, sinusitis o mastoiditis. Esas van a generar un proceso cerebral causando diferentes fases de evolución. La primera que va a ser la cerebritis en el transcurso de primeros nueve días, donde vamos a ver lesiones hipodensas subcorticales que pueden tener realce tras la administración del medio de contraste. Posterior a esto, dentro de los 10 a 14 días se va a ver el inicio de la formación de la cápsula, la cápsula inicial y la cápsula tardía. La cápsula inicial que va a ser una cápsula más fina y la tardía es una cápsula más gruesa con disminución del tamaño de la parte central de la lesión. Estos pueden tener o estar acompañados de edema vasogénico con enclavamiento y, consecuente, una muerte del paciente. Como les indiqué, va a tener diferentes etapas. La cerebritis temprana durante los primeros nueve días, que vamos a ver esas lesiones hipointensas difusas de predominio subcortical, que si administramos medio de contraste puede tener leve el realce. Pasados los primeros nueve días, empieza a confluir esas lesiones y presentar un pequeño halo hiperintenso alrededor de las lesiones hipodensas, que es la cerebritis tardía. Posterior a las primeras semanas, podemos evidenciar ya la formación de la cápsula temprana, que es la formación capsular hiperdensa en relación con la lesión, que va a ser hipodensa por proceso necrótico, y se asocia también con edema vasogénico perilesional. En cuanto a la cápsula de artardía, que puede ser después de dos semanas, incluso hasta meses posterior, vamos a ver que esta cápsula va a ser más gruesa, con disminución del centro de la lesión propiamente. En cuanto a los riesgos de imagen, esta es la técnica de elección para poder valorar los acesos cerebrales. Vamos a incluir secuencias T1, T2, simples y con contraste, y además secuencias en difusión. Además, con estudios especiales, podemos valorar el centro necrótico con la presencia de acetatos, lactato, pirobato o succinato. Este paciente, por ejemplo, tuvo un incidente de un trauma penetrante a nivel del óvulo frontal, donde se evidenció esta lesión, bien delimitada, con una cápsula hiperintensa y un centro más intenso, en relación con un exceso cerebral. Este paciente, de igual forma, se le hizo en secuencias de difusión, donde se puede ver una importante restricción de la difusión de esta lesión. Este paciente, se le pudo ver esta lesión en esta secuencia T2, simple, donde podemos ver esta lesión más hiperintensa, con un halo hiperintenso, la cual, tras la administración del medio de contraste, podemos identificar claramente como tiene el halo hiperintenso, típico del realce de una lesión de absceso cerebral, edema vasogénico asociado o perilesional asociado, y causa efecto de masa, desplazando también las estructuras de la línea media. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos pensar en astrocitomas, hematomas en resolución o enfermedad desmielinizante. El tratamiento va a variar, generalmente es con antibiótico-terapia, antibióticos de amplio espectro, esteroides para disminuir el edema y el efecto de masa de asociado en causar, o se puede recurrir a un drenaje quirúrgico o excisión del mismo. Otra patología es la encefalitis, la cual es una inflamación cerebral aguda, generalmente causada por origen viral. Esto puede ser tanto por varicela, enterovirus o herpes, que es el causante de una encefalitis esporádica, es la más común. Se hace con clínica de incremento en la temperatura, van a estar hipertérmicos y con lesiones típicas de un proceso viral. Pueden ser lesiones pustulosas o eritematosas a nivel de la piel y con incremento en la temperatura. En los hallazgos de imagen van a ser hallazgos inespecíficos, generalmente, especialmente en la encefalitis herpética. Va a tener un patrón de reactivación, la cual va a estar parando los ganglios de la base con una conversión hemorragica temprana y también puede haber distribución multilobal, además de evidencia de anormalidades focales que se van a localizar hacia el nivel del esplenio. Y en la difusión puede haber restricción con focos o boides en el esplenio del cuerpo calloso. Por ejemplo, este paciente, el cual estuvo con un diagnóstico de infección por el virus del Nilo, que se ve una disminución de los surcos cerebrales y con una adecuada diferenciación de la sustancia blanca y sustancia gris. Este paciente, que tuvo estas lesiones a nivel de los ganglios de la base, que se ven más hiperintensas, de igual forma, este paciente de 13 días de vida, que está con un diagnóstico de infección por virus del herpes simple, donde se puede ver esta imagen hiperdensa a nivel del óvulo occipital, bien delimitada. Y este otro paciente, que también está con un proceso viral, que tiene un accidente de encefalitis necrotizante aguda, que ya es en fases terminales, porque tiene una afectación del tálamo de forma bilateral, donde se ve un tálamo más incrementado de tamaño, hiperintensos, esos son signos de mal pronóstico para el paciente. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, podemos pensar en una grado de isquemia aguda, cliomatosis cerebral, encefalopatía mitocondrial, o incluso en un estatus epiléptico. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.